Oigo patria tu aflicción y escucho el triste concierto que forman tocando muerto la campana y el cañón sobre tu invicto pendón miro flotantes crespones y oigo alzarse otras regiones con estrofas funerarias de la iglesia las plegarias y del arte las canciones y del arte las canciones Lloras porque te insultaron los que su amor te ofrecieron a ti que siempre te mieron porque tu gloria admiraron a ti porque se inclinaron los mundos de zona a zona a ti soberbia matrona que el libre de extraño yugo lo has tenido más verdugo que el peso de tu corona lo quiera la mente mía sus alas rápidas lleva allí un sepulcro se eleva cantando tu valentía desde la cumbre bravía que el sol indio torna sola hasta el áfrica que inmola a sus hijos en torpe guerra no hay un puñado de tierra sin una tumba española tembló el orbe a tus legiones y de la espantada esfera sujetaron la carrera las garras de tus leones nadie humilló tus pendones ni te arrancó la victoria pues de tu gigante gloria no cabe rayo fecundo ni en los ámbitos del mundo ni en el libro de la historia siempre en lucha desigual cantante invicta arrogancia sagundo cádiz numancia zaragoza y san marcial en tu suelo virginal no arraigan extraños fueros porque indómitos y fieros saben hacer tus vasallos frenos para sus caballos con los cetros extranjeros y aún hubo en la tierra un hombre que osó profanar tu manto espacio falta mi canto para maldecir su nombre sin que el recuerdo me asombre con ansia abriré la historia presta luz a mi memoria y el mundo y la patria coro oirán el himno sonoro de tus recuerdos de gloria recuerdos de gloria aquel genio de ambición que en su delirio profundo captando en guerra hizo al mundo sepulcro de su nación hirió al ibero león ansiando españa regir y no llegó a percibir ebrio de orgullo y poder que no puede esclavo ser pueblo que sabe morir guerra clamó ante el altar el sacerdote con ira guerra repitió la lira con indómito cantar guerra gritó al despertar el pueblo que al mundo aterra y cuando en hispana tierra pasos extraños se oyeron hasta las tumbas se abrieron gritando venganza y guerra la virgen compatrio ardor ansiosa salta del lecho el niño bebe en su pecho odio a muerte al invasor la madre mata su amor y cuando calmado está grita al hijo que se va pues que la patria lo quiere lánzate al combate y muere tu madre te vengará y suenan patrias canciones cantando santos deberes y van roncas las mujeres empujando los cañones al pie de libres pendones el grito de patria zumba y el rudo cañón retumba y el vil invasor se aterra y al suelo le falta tierra para cubrir tanta tumba mártires de la lealtad que del honor al arrullo fuisteis de la patria orgullo y honra de la humanidad en la tumba descansada que el valiente pueblo ibero jura con rostro altanero que hasta que españa sucumba no pisará vuestra tumba la planta del extranjero no 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 Gracias.